Antes de comenzar un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Resero, si eres nuevo te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos, además les recuerdo que hago en vivo casi a diario, en donde leemos la novela web y más materiales de Resero como Spin-Offs o What Ifs. Nos quedamos cuando Subaru dio su discurso para devolverle esperanza a todos. Subaru terminó el discurso y regresó a ver a sus amigos, pero todos estaban mudos. Luego dijo lo siento lo haré mejor la siguiente vez. Pero todos le dijeron que dio un buen discurso y Anastasia dijo eso fue un gran uso de la retórica. Lo que había pasado es que Subaru no había leído el discurso que le habían escrito, sino que había dicho todo lo que tenía en mente. Luego Subaru fue alabado por sus amigos muchas veces, pero él no quería creerles. Después Anastasia dice, aún quedan cuatro torres que tenemos que recuperar, pero las cosas apuntan a que tendremos que sufrir igual como en el ataque al ayuntamiento. Si tan solo tuviéramos un héroe más. En ese caso que tal un comodín, dijo Otto que había llegado en el momento adecuado cuando se necesitaban refuerzos. No sabía que tenía a un héroe dentro de mis amigos, parece que se te han subido los humos Subaru, tanto que ahora hasta das discursos, decía Otto. Y Garfield dijo, amigo Otto estás a salvo. Luego explica que apenas logró escapar con vida. Y después Reinhardt entró en la habitación y luego dijo, aunque un poco tarde, yo Reinhardt van Astrea, he venido a unirme a ustedes. Al decir esto, el santo de la espada de la llama roja, anunció su intención de unirse a la batalla. Una sola frase. Pero con tan solo eso, sus oyentes fueron revigorizados con el sentimiento de haber recibido diez mil hombres en refuerzos. Junto a la sensación de una ráfaga de viento que pasaba, le seguía la ilusión de una imponente llama que aparecía ante sus ojos, haciendo que sus corazones se estremecieran. Y en realidad, esta reunión verdaderamente tenía ese tipo de poder. Subaru regañó a Reinhardt, diciéndole que tuvo que dar un discurso por su culpa y que también les hubiera ayudado mucho su presencia en la batalla. Pero él se disculpó, porque había estado ocupado por culpa de Heinkel. Y comienza a explicar que cuando hicieron la primera transmisión él estaba con Feldt en el Distrito 2, luego de ser convocado por Heinkel. Este los había convocado hábilmente como el señor de las tierras de los Astrea, y cuando menos lo esperaba, secuestró a Feldt, colocando una espada en su cuello. Básicamente, el bastardo forzó al héroe Reinhardt a permanecer a su lado para proteger su vida mientras el culto atacaba la ciudad. Para su estúpido razonamiento, no había lugar más seguro que estar al lado del héroe más fuerte. Y después de eso Heinkel fue arrestado y ahora Feldt está en un refugio. A todo esto, Otto había sido parte clave de este rescate. En pocas palabras, Otto estaba pensando maneras de ayudarlos y así fue a buscar a Reinhardt, lo que terminó con el rescate de Feldt y gracias a eso Heinkel fue arrestado. Luego Subaru le preguntó a Otto su historia. Y él dijo, fui a la compañía Muse para continuar las negociaciones con Kiritaka y todo parecía en orden, de hecho las negociaciones estaban bien, pero en ese instante apareció un arzobispo en la plaza y todo esto fue antes de la transmisión. Era un niño llamado Roy Alfart, el arzobispo de la glotonería. Básicamente en este punto mientras Subaru se enfrentaba a Siries en el parque, Otto por otro lado se enfrentaba a Roy Alfart en la plaza. Tanto en palabras como en actitud parecía un niño, exclamó Otto. Los guardaespaldas de Kiritaka y escamas de dragón andaban cerca y al ver que parecía solo un niño uno de los escamas de dragón, le dijo que se dirigiera a un refugio, pero glotonería lo atacó, terminando con su vida. Luego los demás escamas de dragón atacaron a glotonería, pero ni siquiera todos pudieron hacerle algo. Glotonería como si estuviera bailando simplemente cortó a través de los mercenarios en orden, pasando sobre ellos. Lo que era aún más aterrador era la nariz aguda de glotonería, era un sentido del olfato que nunca perdía la pista de su presa. Y al ver cómo continuaba la matanza, la gente comenzó a correr, pero glotonería no dejó escapar a ninguno. De hecho yo tampoco hubiera sido capaz de escapar si no fuera por Kiritaka. Entonces corrí tanto como pude desde el distrito 3 hasta el distrito 2 donde me encontré con la escena de Feldt secuestrada. Ese era el punto donde sus historias se unían. Y Subaru preguntó, ¿por qué Kiritaka hizo eso? En pocas palabras, es por ti, Natsuki-san, dijo Oto. Kiritaka vio a sus guardaespaldas caer frente al culto, y ante esta situación lo único que pudo hacer es confiar en el héroe. Después de todo, él sabía que tú habías vencido a un arzobispo en el pasado y que seguramente necesitarías mi ayuda, por eso me salvó con su último esfuerzo, interponiéndose en medio del ataque de codicia. Parecía que todos tenían sus esperanzas puestas en Subaru. Y antes de caer él me dijo, salven a Liliana y a la ciudad, por favor. Justo antes de caer las últimas palabras de Kiritaka, fueron salvar a Liliana su amada y a la ciudad, colocando como prioridad a Liliana. Anastasia interrumpió diciendo, es increíble, espero que la compañía Muse no esté acabada. Pero Oto le dijo, solo vi que Kiritaka recibió un corte, pero no puedo afirmar si está vivo o muerto. Deberíamos tratar de entender lo que quiere glotonería, dijo Julius en respuesta. He intercambiado golpes contra ese sujeto y parece más que todo un hedonista, parece estar buscando algo en específico, alguien que vive la vida de manera que solo busca la satisfacción y el placer mundano. ¿Pero por qué alguien así buscaría espíritus y por qué los llamaría espíritus artificiales? ¿Podría existir algo así como espíritus creados o artificiales? Entonces Oto dijo, no sé nada al respecto a los espíritus, pero acerca de la otra petición, yo tengo el libro de la sabiduría y lo traje a esta ciudad. Entonces explica que trajo los restos para que fueran restaurados por un artesano mágico que habita en esta ciudad. Él había recogido los restos quemados luego de la pelea que tuvieron Ramp y Rosvald. Y Reinhardt intervino diciendo, ahora que hemos confirmado la existencia del libro de la sabiduría, la existencia de los espíritus artificiales también podría ser un hecho. Entonces Subaru miró a Anastasia y ella lo entendió. En ese momento ella colocó la piel de zorro que usaba como bufanda sobre la mesa. Y le dijo a Equidna, puedes hablar ahora. Entonces la piel de zorro estiró sus extremidades y habló. Y Ricardo dijo, ¿qué es esto? Así que Anastasia le explicó, esta es Equidna mi espíritu artificial, ella ha sido mi compañera ya por mucho tiempo. Y Equidna le dijo, no es necesario que te expreses así, te conozco por más de 10 años, así que podemos hablarnos como amigos cercanos si quieres. Entonces mientras Ricardo se quedaba sorprendido, Julius dijo, entonces Anastasia Sama también es usaría de espíritus. Pero Anastasia le dice que no. Y Equidna explica todo lo que le contó a Subaru hace dos videos, lo de tener al espíritu más débil y que no puede hacer contratos, y eso. Entonces Subaru dijo, ella es un espíritu artificial al igual que mi compañera Beatrice. En ese momento Ricardo tomó la bufanda y le habló, eso es muy cruel señorita. ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Por qué mantendría algo así oculto de mí? Estoy algo herido. Y Equidna decía, agradecería que no me sostuvieras tan fuerte, dañarás mi pelaje. Eres bastante elocuente, supongo que lo dejaré pasar por esta vez, dijo Ricardo. Después de estirar y apretar hasta el cansancio, Ricardo parecía satisfecho y dejó ir al zorro, colocándolo en la mesa. Entonces Anastasia dice, los espíritus artificiales existen, pero de ninguna manera planeo entregar a esta chiquilla al culto. Subaru dijo, así es, no vamos a entregar a ninguno. Y luego miró a Aldebarán y le preguntó, ¿tú qué opinas? Pero él dijo, lo siento, pero me voy de aquí. Espera, ¿te vas? ¿De qué estás hablando? Ahora mismo necesitamos a cada luchador que podamos conseguir y tú quieres marcharte. ¿Estás loco? Contestó Subaru. Pero Aldebarán dijo, loco o lo que sea, el único de mente serías tú por contarme como un luchador desde el principio. Si tomas a cualquier luchador con algo de experiencia de uno de los refugios, seguramente lo hará mejor que yo, así que me retiro. En ese momento apareció Liliana y junto a ella Priscila. Priscila llegó y comenzó a regañar a Aldebarán y detrás de ella estaba un chico conocido por ser su mayordomo. Ella había salvado a Liliana y a Schalt. Mientras Subaru le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Fred? No tenemos tiempo para tus tonterías, pero ella se movió rápidamente y en un segundo se puso delante de Subaru y le dijo, Así que esa torpe transmisión de antes era tu voz, ¿no? No te creas tanto. No toleraré que otra persona consiga más atención que yo. Por eso, probaré que tan obviamente superior soy de la gente como tú. En ese momento se sentó en una silla de madera cercana y la maldijo diciendo, ¿Qué silla tan inútil? Puedo adivinar lo barata que es con solo sentarme en ella. Vamos, les permitiré decirme todo sobre la situación actual. Sean buenos esclavos y cumplan sus responsabilidades al máximo. Como recompensa, les ofreceré mi ayuda. Recuerden ser agradecidos. Pero al le dijo, espere, princesa. Ahora que nos hemos reunido, no hay razón para quedarnos aquí, ¿cierto? Deberíamos irnos de este peligroso lugar. Pero Priscila le dice, ¿por qué debería irme? Me quedaré a enseñarles a estos tontos cómo se debe luchar. Y mientras dejaba que le expliquen la situación a Priscila, Subaru se fue con Oto a hablar un rato en privado. Allí Oto le explica que él había traído el libro para que lo restauren y luego poder echar un vistazo al futuro para evitar futuras traiciones de Rosvald. Básicamente Oto era muy cauteloso. A diferencia de Subaru y Emilia, él estaba haciendo planes para evitar posibles traiciones futuras. Entonces regresaron a la sala, donde Wilhelm lo recibió diciendo, ¿Crosch quiere hablar con usted? ¿Podría acompañarme? Y en el camino Wilhelm le explicó que el gigante al que enfrentó Garfil era Turgán de los Ocho Brazos, el general del imperio, un hombre al que se le consideraba muerto ya hace más de diez años. Y que el otro cultista al que se enfrentaron era sin duda su esposa Teresia Banastrea, quien se suponía que había muerto luchando contra la ballena blanca hace quince años. O sea que se estaban enfrentando a un par de enemigos que habían sido resucitados. Entonces Subaru le pregunta, si están muertos, entonces es algo como la nigromancia. Y Wilhelm le contestó, no lo sé, la mayoría de hechizos de nigromancia están prohibidos. Pero alguna vez existió una persona que los usaba. Esto pasó durante la guerra de mi humana, la guerra civil en Lúmica entre humanos y de mi humanos de hace algunas décadas, y ella fue uno de los tres enemigos del reino, asociada con los de mi humanos. Uno de esos tres enemigos era la bruja Sphinx. La abominable existencia que, sin pestañear, derramó cruelmente la sangre de humanos y de mi humanos por igual. La única bruja, además de esa tela, cuyo nombre permanece en la historia del reino. No mames. Busqué la imagen mientras hacía la edición y me encontré con esto. Esa bruja es Ryusu, ahora todo va tomando forma. Por eso Ryusu tiene mucho miedo a la discriminación racial. Subaru pensó, una bruja, ya teníamos suficiente con simples arzobispos. Pero Wilhelm le dijo, no se preocupe Subaru, solo la llamaban bruja, pero no es tan peligrosa como las brujas de la historia, además ella está muerta. Después cuenta que la guerra se terminó cuando la decapitaron y que Rosval era muy popular durante esa época. Y luego le aclaró que el Rosval al que se refería es el Rosval de hace dos generaciones. Pero todos sabemos al igual que Subaru que son el mismo Rosval. Luego explica que las cualidades de ese hechizo de negromancia eran bastante básicas, haciendo que los soldados muertos se movieran de acuerdo a la bruja y no mostraban las habilidades reales que tenían los controlados cuando estaban vivos. O sea que era imposible que fuera esa bruja, dado que la Teresia actual no se mueve como un zombie, ella se mueve como cuando estaba viva, con todas sus habilidades. Entonces Wilhelm dijo, me disculpo por haberlo detenido por tanto tiempo, no podemos hacer esperar más a Cross, así que vamos. Y así Subaru entró a la habitación de Cross, donde encontró a Félix con los ojos rojos de tanto llorar y un aspecto miserable. Entonces Cross le dijo, me veo muy mal ahora, lo siento. Ella había sido cubierta por unas extrañas marcas negras gracias a la sangre del dragón que había invadido su cuerpo. Además se notaba que la circulación de esa sangre causaba que sus venas se deformaran, como si una serpiente realmente circulara por su cuerpo. Se podría decir que ella realmente era presa de una maldición. Además tenía un parche en su otro ojo. Subaru no podía creer que ella había sido sometida a la misma maldición. Y luego preguntó, de verdad, no puedes curarla Félix. Pero Félix solo apretó el puño mostrando su impotencia. Cross sufría mucho incluso para hablar, pero reuniendo fuerzas dijo, me alegro que estés bien. Tenía miedo de que terminaras igual que yo. Entonces Subaru tomó la mano de Cross y en ese momento sintió como si hubiera agarrado hierro caliente. Entonces las marcas negras que estaban en la mano de Cross desaparecieron y se colocaron en la mano de Subaru. En ese momento Subaru se dio cuenta que podría curar a Cross absorbiendo su maldición y que el único precio a pagar sería tener marcas negras en su cuerpo. Félix tomó la mano de Subaru y dijo, no puedo creerlo porque a mí no me pasó lo mismo si estuve tocándola todo este tiempo. Y Subaru dijo, vamos a intentarlo una vez más. Entonces tocó la mejilla de Cross cerca del parche y en ese momento sintió un dolor que nublaba sus sentidos. La sensación fue tan fuerte que hizo que él retirara la mano y cayera de espaldas. La mejilla que tocó Subaru se había curado. En pocas palabras un tratamiento para sanar a Cross era posible, así que Subaru se puso de pie una vez más, pero Cross le dijo, no lo haga por favor. Subaru había intercambiado la maldición de un cuerpo a otro, pero ésta se cambiaba en diferentes proporciones. Él había curado la mano y la mejilla de Cross, pero a cambio todo su brazo se había cubierto con manchas negras muchas veces más en comparación a las zonas sanadas. O sea que Subaru curó solo un poquito a Cross, pero pagó casi con todo su brazo. La relación de transferencia de la maldición no fue uno por uno, sino más bien era de 10 a 1. Pero había una diferencia, la maldición causaba dolor en el cuerpo de Cross, pero no en el cuerpo de Subaru. Entonces Subaru dijo, a mí no me afecta tanto como a ti, si salvarte me cuesta manchar un poco mi piel como si me hiciera un tatuaje, definitivamente lo haré. Y Cross dijo, por favor Félix deténlo, ahora mismo Subaru es necesario para muchas personas y en la siguiente batalla. Y le dijo a Subaru, acaso no dijo frente a todas esas personas que lo dejaran en sus manos, que pasará con ellos si usted cae en este momento por esta maldición. Entonces Subaru se dio cuenta que estaba tomando decisiones precipitadas. Y le respondió a Cross, tienes razón, déjamelo todo a mí. Así Cross pasó a descansar de nuevo y Subaru salió de la habitación, entonces se encontró a Wilhelm quien le dio las gracias. Y Subaru le dijo, dejemos a Cross bajo el cuidado de Félix por el momento, ahora tengo que ir a cumplir con unas obligaciones, pero terminando esto pienso regresar, para volver a intentar salvar a Cross. Aunque eso le causara algo de molestia, eso era lo que Subaru pensaba de verdad. Si no había otra solución, tomar completamente la maldición de Cross también estaba bien, incluso si su cuerpo se volvía negro como el carbón, y si eso pasaba, solo tendría que disculparse con Emilia, Rem y Beatriz. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. He resumido tres directos, o sea como 4 a 5 horas, en un video de 15 minutos aproximados, y espero lo hayan disfrutado, y les recuerdo que si quieren adelantarse pueden ver el En Vivo 25 desde la hora y 42 minutos, o si quieren directamente el En Vivo 26. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. No olvides dejar tu poderoso like y comentar, eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta, y nos vemos en el siguiente, se despide su amigo Yuya Oni-chan. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Oni-chan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción, y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Oni-chan, y seguirme en Facebook, para más